Principalmente a los menores, a la menor que le había visto violar a su hermana y a la menor que le violaba constantemente, ella estaba constantemente amenazada indicando que iba a hacerle daño a sus hermanas y justamente a la madre. Pero en ese interín que la hermanita menor llega a la casa y ve estas situaciones donde llega a realizar las denuncias. ¿Qué tiempo pasó? ¿Minutos? ¿Hora?